Buenas noches, nos estamos invitando a la charla del Dr. González Macías, que es de unidad del Instituto de Geofísica Unidad Michoacán en Morelia. Él es un experto en volcanes y nos va a dar una presentación sobre los riesgos que invita a vivir cerca de un volcán. Él es miembro de la Unión Política Americana, de parte de la Sección de Equipo Sólida, y nos esperamos, estamos esperando a que se escute el forma que se vea mejor la pantalla, pero el trabajo de documental. Gracias por ver el video.